¿Qué es el fallo de concepto? El kopo-jutsu no va de luxación. No, no es un iki-jutsu con volúmenes. Por lo tanto, no, no es una disciplina de manipulación de articulaciones, ¿de acuerdo? Ese puede que sea el error más típico con respecto a esta disciplina. No, no tiene nada que ver con jone nuki. Pero ahora vamos a explicar bien estos conceptos, ¿de acuerdo? Kopo-jutsu se basa en un número bastante grande de métodos. Isihairu, Iwaku-daki, Sun... Pero, lo más importante, lo que todos comparten, lo que todos tienen en común, es lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!